¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? En la medida que te vas inventariando para saber quiénes son, dónde están y si esos carnes son legales, en esa misma medida, cuando se termine la legalidad, ir los inventariando y poniéndole carne al día. Hay un conflicto interno que va a salir, pienso que deben sintonizar y créanme que la posición más dura contra el gobierno la tiene gente del mismo PRM, por razones políticas. Entonces yo digo, con respeto, yo no sé mucho de política, pero parece que se ven ching de políticos, que el PRM está volviendo al mismo escenario del PRD, que se hacían ellos mismos oposición. Es decir, el mismo partido con la última letra cambiada. Lamentablemente. Pero bueno, asuntos suyos. El tema es que eso lo sufre el país. Lo están exteriorizando y lo está sufriendo el país. Es que son los protagonistas. Por una parte, por otro lado, yo quiero hacer unas precisiones, porque como no hace comunicación, es bueno averiguar antes de opinar. Eso te da autoridad y legitimidad. Lo voy a decir porque en el video que se hizo viral esta semana, desde el miércoles, respecto de una persona que saca un bolo de una caja para un concurso de rifa de aguantes. Número 64. Sí. Precisar dos cosas. Averigüe con el ejecutivo principal de esa compañía, la primera, Banca La Primera, qué fue lo que sucedió. Número uno, aquí hay seis concesionarios, solo seis. Son como una especie de mayoristas y una de ellas es Banca La Primera. Averigüe con ellos qué pasó y me dice, mire señor Cándido, lo que sucede es lo siguiente. Son tres urnas electrónicas. Deben encender las tres a la vez, si no hay que hacerlo manual. En este caso, no prendió una, razón por la cual debieron hacerlo manual. ¿A quién le corresponde sacar el bolo manual? Al notario. ¿El notario trabaja para las bancas? No. ¿Trabaja para la lotería? No. Lo designa de manera alternativa el colegio de notarios. Él representa el colegio de notarios. Y él es el que entonces, si no se puede de manera electrónica, debe sacar los bolos de las urnas manualmente. Él no tiene experiencia en eso. Eso explica por qué él saca una y le dijeron, y hay audios de eso y videos, le dijeron, no, no, así no es, tiene que menearla. Entonces saca uno sin haberla meneado, movido, entonces la introduce de nuevo y remueve y saca el 54. Que al momento de sacarla no debe verla. Ese es un error de ese notario, Miguel Zurún. Ese notario, Zurún, es abogado. Tú eres el presidente del colegio de abogados. Lo estoy diciendo porque justamente aquí en la Z había Zurún que hizo una opinión subiendo mucho las manos. Lo escuché. Sí, yo lo vi. Esos gestos en televisión, y esto en televisión también, dan la sensación al televidente de que lo vas a agredir. Surún, modena un poco, mira, habla así un bajito como yo, a veces engola, esta vocecita suave. Porque tú eres el presidente, el presidente de 63 mil abogados que hay en el país. Del colegio de abogados de la institución. Además de un gran comunicador de este medio. En consecuencia, número uno, recomendación. Averigüen primero. Averigua primero, hermano. Porque tú eres un amigo, y te lo dije en privado, por teléfono, y además te lo recomiendo aquí. De hecho, le puse en conferencia con ese ejecutivo de Banca La Primera y le explicó qué sucedió. Yo espero, Zurún, que ahora hagas la aclaración. Porque eso tiene un impacto en muchísima gente que cifra su esperanza en sacarse un dinerito. Le pregunté a ese ejecutivo también, pero ¿hubo evidencia de fraude? No, no es fraude. ¿Hay denuncias de alguna víctima? No. Yo pienso que la Lotería Nacional debe aclarar el punto. La Hacienda, porque hay un representante de Hacienda también en ese... Es igual que la Lotería. Y el colegio de notarios y el presidente del colegio de abogados deben salir a defender ese abogado, ese notario, que no tiene experiencia de cómo es que se hace esto. ¿Por qué? Porque no van siempre los mismos, sino que envían diferentes... Pero me daño, perdón. Requiere, perdón, de una buena explicación. Porque ciertamente nadie sabe que hay una voz detrás que le dice, no, así no. Porque en verdad, a simple vista, lo que se vio... Yo lo presenté en televisión y la verdad que eso fue una... Se vio que había algo organizado. Igual que la otra vez. No, pareció organizado, porque una imagen dice más que mil palabras. Tú eres comunicador, tú haces televisión y tú sabes que lo que sale en pantalla no es necesariamente lo que hiciste. Por ejemplo, yo ando muy bien vestido, yo tengo una bota de campo. No la ven. Pero ustedes están viendo que tengo una bota de campo. No, yo te veo localizo. ¿Cómo? No, yo no uso localizo. No, que no. Ah, que no. Eso es para hombres, o sea, indefinidos. Y yo no lo soy. Qué barbaridad. Muchas gracias. 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 Gracias.